En el departamento de Granada, la Policía Nacional puso tras las rejas a siete ciudadanos a quienes se les acusó de diferentes delitos que ponían en su sobra la seguridad de los granadinos. La captura se desarrolló en el periodo del 12 al 18 de diciembre del año en curso. Así lo informó el comisionado general, Gabriel Blandón. La Policía Nacional puso a siete delincuentes por delitos de peligrosidad, dos por robo con intimidación o asalto, uno por robo con violencia, dos por robo con fuerza, uno por amenaza de muerte y uno por abuso sexual. Dos presos por robo con intimidación o asalto en el municipio de Granada, Kenny Isaac, A.B. Arguello, Víctor Carlos o Bando Martínez. Evidencia ocupada, teléfono celular, recuperado. Por el delito de robo con fuerza, fueron privados de la libertad en el municipio de Granada, Reinaldo José Torres Vázquez y Álvaro José Mora Martínez. Presos por amenaza de muerte en el municipio de Granada, Juan Antonio Palacio Castillo. Presos por abusos sexuales en el municipio de Granada, Marvin Antonio Guerrero Alemán. Asimismo, el jefe policial indicó los resultados de los planes ejecutados de fin de año. Policía Nacional sigue implementando el plan de seguridad y protección a las familias y comunidades en el departamento de Granada, realizándose 480 servicios de vigilancia y patrullaje a pies motorizados, realizando los barrios, mercados, parques, paradas y terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales, realizando profilancia en lugares de concentración de delincuentes y de emprendedores de droga en la vida pública. Aplicamos también la educación operativa y el plan cartero. Realizamos y en visitas casa a casa se impartieron temas de la cantidad de educación vial para la producción de la vida, así como prevención y seguridad de la Comisaría de la Mujer, dirigida a las madres de familia, donde participaron 400 protagonistas. Probertura policial, el concurso de nacimiento del niño Dios y certamen de arbolitos navideños creativos, en la ejecución de la campaña nacional por la protección de la vida de las y los motociclistas, salvar tu vida, se realizaron 6 seminarios a 73 conductores. Caravana en los municipios de Granada, Natal y Medirió, Guediría, con el tema motociclistas de salvar tu vida, con un total de 315 participantes. Con el plan de emergencia vial, plan carretera, realizamos 85 pretendes, 180 vallas, se transmitieron mensajes de progresión de accidentes a conductores y pasajeros, se activó el plan de fin de semana. Blandón afirmó seguir trabajando para mantener la seguridad de la ciudadanía, además que las evidencias y los detenidos pasarán a las órdenes de las autoridades correspondientes. En Noticias Cinco les informo, José Rodríguez.